¡Suscríbete al canal! 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 Pongo que suena con dos pesos Lavar a los pibes gastando un par de pesos Haga paso, eh, hágame caso Eh, guía tu paso Toma una boca de paso, callazo DJ, que ponga la música que quiere la gente La DJ, que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo para romper la discoteca Mujeres, suerte de la discoteca Esto se hizo para romper la discoteca Y el que suba la música está bueno Esto se hizo para romper la discoteca Y el que suba la música está llena Esto se hizo para romper la discoteca Y el que suba la música Y los comieron con las manos de la ruta Haciendo palma a la palma Y los manos de la timón Macho Y el rey Para el rey rojo Cada noche en la casa se fue una buena Veo en la fila y hay mujeres solenteras Dentro de la disco y la barra estaba llena Por lo que veo ya me pinta Andres a DJ, que ponga la música que quiere la gente Y el DJ, que ponga la música que quiere la gente Y esto se hizo para romper la discoteca Mujeres, suerte de la discoteca Y esto se hizo para romper la discoteca Y regresando a la música está abierta Se hizo para romper la discoteca Se hizo para romper la discoteca Me dice yo Solo una piedra soltera sube el ritmo, dice Me dice la lina picante Ponte las manos, damos claro que tú me dices Y me dice, con esa yo voy pa' de grande Poco que llena con todo el peso en la barra Los pibes gastando un par de pesos Haga caso, que hágame caso Que estira tu vaso, como una boca de paso callazo Y dice, que ponga la música que quiere la gente Y ahora dice, que ponga la música que quiere la gente Y esto se hizo para romper la discoteca Mujeres soltera la discoteca Y esto se hizo para romper la discoteca Dile que sube la música esta abuela Y esto se hizo para romper la discoteca Y esto se hizo para romper la discoteca Y esto se hizo para romper la discoteca Y el grito de todas las mujeres chilenas, amigas De la mano de la timón, macho, y el rey, a la repró Y los aguachiturros, señoras y señores, el ritmo que la descoce